Hoy vamos a hablar sobre un clásico de NESF, Dog Hunt, quien si era uno de los juegos que sobresalía de cualquier modalidad para esa consola. Su modo de juego es muy fácil de aprender, tu tenías que matar a unos patos que salían volando con una pistola, simulando disparos de estos, y los patos caían al piso donde un perro los agarraba. Y si fallabas, aparecía una burla del perro que para mi gusto personal no me gustaba, pero te hago una pequeña pregunta. ¿Llegaste alguna vez al nivel 100? Si llegas hasta ahí, es destinado el game over, a continuación te iré por qué. Después del nivel 99, se hace imposible jugar a un bug, se supone que esto solo ocurre en la versión original, lo digo porque también ha habido versiones recreativas. Este error se eleve a limitaciones de consola, es muy parecido a uno que aparece en Pac-Man. El bug trata de cuando llegas al nivel 100 de este juego, los patos aparecen en mínimos segundos en toda la pantalla, haciéndote imposible dispararles. En ocasiones, la primera ronda no suele aparecer, y solo haces tu burla al perro, y teniendo como final el game over. El mundo de los videojuegos está lleno de este tipo de errores, y es lógico teniendo en cuenta que lo crean seres humanos. No existen videojuegos perfectos, regálame un like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook, y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.